Este próximo 8 de abril, en la Tierra, acontecerá un fenómeno inusual y especial, y es que parte de la Tierra, a pleno día, oscurecerá por completo. Y aunque los eclipses ocurren cada cierto tiempo, el tipo de eclipse solar total que ocurrirá este próximo 8 de abril no ocurre con tanta frecuencia. Es uno de los eclipses más difíciles de ocurrir. La Biblia menciona en varios libros estos eclipses. Por ejemplo, en Mateo 24, 29, dice, Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. En el plano científico, los eclipses tienen otras explicaciones, y es que estos ocurren cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra. Al pasar la luna frente a la luz del sol, se generará una gran sombra sobre la Tierra, y en algunos puntos del planeta quedaremos a oscuras de manera total entre el final de la mañana, el mediodía, y pasado el mediodía. Si usted está en algún país y en esa zona, aunque esté en pleno día, queda todo a oscuras, como si fuera de noche, es porque está ocurriendo ese eclipse solar total, del que la astronomía, la ciencia, hace referencia, y también algunos libros de la Biblia. Para que vuelva a ocurrir el tipo de eclipse que ocurrirá este próximo 8 de abril, tendrán que pasar, por ejemplo, en el caso de Norteamérica, varios años hasta llegar al 2044, cuando nuevamente volverá a verse un eclipse en esa parte del mundo. Recomiendan los expertos usar gafas especiales para eclipses para observar este fenómeno. Los lugares del planeta en los que se verá de manera total este eclipse, o sea que el día se convertirá en noche por unos minutos, será el centro de México, parte de Estados Unidos y de Canadá. Ahí, en algunos lugares de esos países, quedará totalmente a oscuras, o sea que la luna tapará totalmente el sol y esos lugares estarán directamente en el mismo trayecto de la sombra que se generará en la tierra y por eso todo quedará a oscuras como si fuera cerrar los ojos, o sea, usted no verá nada. Solamente se podrá ver la corona del sol, o sea, cuando la luna esté en el mismo centro del sol, quedará un bordecito esférico, luminoso, muy débil, en forma de corona, y usted en medio de la oscuridad solo podrá ver eso. El proceso total del eclipse podrá durar hasta dos horas y media. Ahora, el punto central del eclipse en el que la luna cubre totalmente la luz del sol y todo queda como si fuera de noche, eso solamente durará apenas unos minutos. Pero desde que la luna empieza a interferir en el sol hasta que pasa totalmente el trayecto y deja libremente la luz del sol, eso en su totalidad, en su generalidad, durará horas. Pero la posición de la luna en el centro del sol, creando una gran sombra sobre la tierra, eso durará solo apenas unos minutos. En México, por ejemplo, empezará a verse en la costa del Pacífico a eso de las 11 y 7 de la mañana hora de México. Después de ahí continuará el eclipse observándose de manera total en algunos lugares de Estados Unidos como Arkansas, Oklahoma y Linoise. Después seguirá por Canadá, dejará la costa de Canadá y entonces ya desaparecerá el eclipse. Pero gran parte de la tierra quedará a oscuras totalmente este próximo 8 de abril. Los eclipses ocurren cada cierto tiempo, pero este será uno de los eclipses más difíciles de ocurrir, el que sucederá el 8 de abril. Así que, atentos y preparados para presenciar este fenómeno que durará años para volver a repetirse y que no ocurre tan fácilmente. ¡Wow!